Y vean, todo lo que pasamos, no más por venir al norte a barrer los dólares Es de madrugada y me estoy levantando, que día tan bonito y yo trabajando El sol tan caliente que siento que me ahogo, que lindo es el norte pero no pa' todos Trabajo por horas cosechando fruta, gano buen billete pero no me alcanza Todo se lo lleva quien cobra la renta, por eso con otros comparto la casa Y para acabarla me vine sin vieja, y acá me tocó conseguirme pareja No le tocó un pelón que me haga enojar, porque el botellón me podría mandar Y esto es Libre de Tierra Caliente De veras extraño la vida en el terre, donde nunca tuve problemas de estrés Trabajaba menos aunque mal pagado, tuve muchas viejas, me acuerdo eran tres No traía licencia porque no quería, si un día me paraban les daba mordida A veces borracho andaba manejando, nadie decía nada, andaba festejando Pero un día me vine al sueño americano, porque acá los dólares iba a barrer Nada mismo cuando me pasé de mojado, por seguir al dólar me ilegalicé Por seguir al dólar me ilegalicé Por seguir al dólar me ilegalicé Por seguir al dólar me ilegalicé